¡Pedores a España! Estaba yo mirando a ver si salía Pedro Sánchez, pero no sé yo. No le dio tiempo. Claro, yo creo que Jesús Ángel Rojo tienes que meter ya, o sea, segunda o tercera edición, no sé cuántas y más ya. Pero segunda o tercera edición para meter aquí un capítulo extra. Mira, sale Puigdemont, que por cierto sale con un casco de muchísimo cuidado, pero bueno. Pero aparte de Puigdemont, esto hay que ampliarlo, pero ya inmediatamente. Ahí ya hay muchos nombres nuevos. Además de Calimero, salga, porque vaya, o sea, la fotografía, ¿eh? Aquí lo tenemos, de Puigdemont. Vamos, ni Calimero en sus mejores tiempos, con la mitad de la cáscara. Pero bueno, a ver si va metiendo ya a Pedro Sánchez. Grandes traidores a España, lo pueden comprar todos ustedes. Desenmascara a los Judas, que han cambiado para siempre en nuestra historia. Son pasajes históricos en los que se va viendo qué personas a lo largo de la historia de España han intervenido hasta el punto de convertirse en grandes traidores, hasta el punto de conseguir ese calificativo. En España no solo hemos permitido, además, que se oculten nuestros héroes, sino que encima hemos permitido una leyenda negra y además que estos señores pasasen sin que se les considerase como tales. Bueno, el libro refleja a los más mismos personajes de forma clara y directa. Desenmascara cómo han sido convertidos, poco menos en muchas ocasiones, que en paladines de la libertad y del honor. Porque solamente conociendo a los traidores del pasado podemos identificar a los enemigos del presente. Lo tiene en el libro, muy entretenido. ¿Zapatero está? ¿Zapatero? ¿Zapatero tampoco está? Porque ese es otro gran traidor. Jesús Ángel, hay que hacer una nueva decisión, pero ya. Ya tiene a dos. Pero ya, que nos faltan por aquí muchos. Quiero que vayamos pasando al otro partido del centro derecha. A ver. No se ha movido Alberto. Yo creo que debía estar despista. No, no, no. El otro partido del centro derecha, Vox. Vamos a pasar a él y vamos a ir viendo... Centro, centro. Bueno, ya le ha costado, le ha costado, ya ha vuelto. Hombre. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo porque mientras que hacía esta convención el Partido Popular, Vox sigue recibiendo esos ataques. Este fin de semana han continuado con los ataques. El anterior, que sí que está cuantificado, tuvieron siete ataques en siete sedes distintas. Tuvieron en Zaragoza, tuvieron en Burgos, tuvieron en Tarragona, tuvieron, creo que fue en Murcia también. Es decir, tuvieron hasta siete ataques en sedes, algunos de ellos, por cierto, directamente con daños personales. Es decir, la persona, una de las personas que recibió ese ataque en Zaragoza acabó con una brecha. Ortega es mío. Javier Ortega, efectivamente, se libró porque pararon a la persona y se lo llevaron, pero iba directo a sacudirle, a pegarle. Todos ellos, por cierto, con una supuesta alerta antifascista. Todos ellos pacifistas. Lo digo con una ironía barra un asco de mucho cuidado, se lo digo abiertamente. Es decir, todos ellos eran gente que alardea de ser demócratas, que alardea de ser ampliamente constitucionalistas, que alardean de ser defensores de los derechos y que simple y llanamente no aceptan un resultado electoral, el de Andalucía, y no aceptan lo que parece que es evidente que va a ser el resultado electoral en el futuro de su vida de Vox. Ellos no lo aceptan, no aceptan que sea un partido constitucional, pese a que evidentemente lo es y lo ha dicho 800 veces Vox, son la misma gente que sí que acepta las alianzas con partidos proletarras, porque por lo visto esos les parecen muy sanos, les parecen muy demócratas, que aceptan alianzas con partidos golpistas, pero han decidido movilizarse para frenar a Vox y, por cierto, para frenar la posibilidad del Partido Popular de pactar con Vox y librarnos del doctor Sánchez. Bueno, es la forma que tienen algunos de entender la democracia. Si sale lo que quiero, qué buena es la democracia, viva la fiesta de la democracia. Si no sale lo que yo quiero, entonces, bueno, pues directamente convoco la alerta antifascista para amenazar, golpear, expulsar, sacar directamente del estrato social a aquellos que están desafiando lo que a mí me da la gana, porque para algo son gente totalitaria. ¿Qué os parece lo que está ocurriendo? ¿Puede ser un problema para Vox o lo va a catapultar? Carmen. Hombre, bueno, no es, vamos a ver. En esos términos yo no sabría valorarlo políticamente. Yo lo que sí es que, o sea, me parece increíble que en una democracia ya consolidada, como es la española, en un país moderno, pues haya todavía un partido como el Partido Socialista, porque aquí el gran culpable, sí, Podemos es el de la alerta antifascista y tal, pero al final el Partido Socialista, que es un partido con muchos años, un partido que ha gobernado, un partido de gobierno, esté como mirando de lado y en algunas ocasiones participando, como ha hecho en Andalucía, convocando, trayendo a la gente en autobuses con el bocata, que es la cosa más antigua, eso lo hacía Franco. Entonces, me resulta, de verdad, me resulta increíble que en el siglo XXI, en un país como España, el Partido Socialista, a no ser que quiera diluirse y dejar de existir, que esté participando en cordones sanitarios a partidos constitucionalistas, partidos que son legales y que hacen sus mítines y hacen sus actos. ¿Cómo le va? Si le beneficia o no, es que en el fondo me da igual. A mí lo que me preocupa es que se esté produciendo esto y el Partido Socialista esté consintiendo esto y no haya ni un solo dirigente del Partido Socialista que diga que esto es una barbaridad y lo paren. Atención a los sitios que van saliendo, porque es la recopilación de los últimos ataques, van a ir viendo todos ustedes allá arriba el nombrecito de la ciudad donde ha ocurrido, porque es ya una especie de moda, es decir, parece que estos señores que se creen tan demócratas y que reparten carnes de demócrata por todas partes, si no salen a la calle a montar un altercado y a intentar pegar a la gente de Vox, pues no se sienten a gusto. Hace dos semanas en OK Diario publicamos que las brigadas de información estaban detectando como estos grupúsculos, las células de estos grupos de la izquierda radical se estaban reorganizando ante el auge de Vox y sobre todo ante el auge de la derecha. Todo venía un poco a tenor de las elecciones, de los resultados de las elecciones en Andalucía. Esta misma semana el ministro del Interior ha presentado un plan de delitos contra el odio y ha dado estadísticas de cuáles son los delitos que más se cometen en nuestro país. Se han incrementado en 2017 un 119% los delitos contra la libertad religiosa y el siguiente, lejos de ser violencia de género, racismo, se ha aumentado un 75% los delitos que van contra la ideología, es decir, por ataques como estos. ¿Viene contra qué ideología o lanzados por quién? En general, igual que es libertad religiosa, pero evidentemente en España la religión predominante es la católica, por lo tanto es la que más ataques recibe. Y en este caso, pues, de ideología igual, engloba todo, pero son más ataques a la derecha que a partidos de izquierda, porque ya me dirás tú en los últimos años, y sobre todo coincide el año 2015, que es cuando todos estos partidos del cambio llegan a las instituciones. Y es en ese momento cuando estas células de las que hablan las brigadas de información ya están más tranquilas. ¿Qué pasa? Pero de Andalucía no eran células, era el Partido Socialista pagando autobuses. Bueno, y Podemos, alguien no recuerda la imagen de Pablo Iglesias alentando un escrache en la universidad, el líder de Podemos ahora. Esto no es algo nuevo, lo que sí es cierto, estoy completamente de acuerdo, es que siempre ha estado vinculado a la izquierda, casualmente, a la izquierda que no respeta los resultados electorales, la opinión de los demás. Y no es nuevo, lo que sí es nuevo es que se está traspasando la línea del escrache con la agresión, porque esto lo estamos viviendo diariamente en las redes sociales. En las redes sociales se produce de manera permanente y organizada por parte de esta izquierda el acoso contra todo aquel que piensa distinto. El acoso, la extorsión, el discurso totalitario para evitar, primero, conseguir que te amedrentes. Y cuando te amedrentas ya no actúas, no dices, no hablas y te callas. Y eso es lo que ellos quieren, que nadie hable contra su ideología, que nadie hable en contra de su discurso. Porque es la predominante. Claro, porque son totalitarios, son totalitarios y siempre vinculados a la izquierda. Alberto. Yo me gustaría solamente, bueno, primero condenar, como he hecho siempre, cada una de las veces que ha pasado cualquiera de estas cosas, condenar todo tipo de acción violenta más cuando se refiere precisamente a partidos políticos, que son tan fáciles de combatir en lo ideológico, en el discurso y en lo electoral. Y Vox es un chollo para el debate político porque, vamos, yo disfruto cuando los tengo delante porque me lo paso bien. O sea que, vamos, lo último que hay que hacer en todo caso siempre es la violencia. Ahora, me encantaría que se matizara un pelín, Borja, yo creo que puedes hacerlo, eso de que la violencia siempre viene de la izquierda y es solo de la izquierda. Yo creo que sería justo reconocer que hay energúmenos y chalaos, piraos, en ambos sitios. La violencia contra políticos, el escrache habitual, te cuento que hay, ultramaritariamente, de izquierda hacia la derecha. No, 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 no sobre políticos, pero cuando he dicho que es una motivación ideológica de izquierdas, pues no, porque, por ejemplo, diariamente vemos agresiones homófobas en Madrid y no creo que sea precisamente una motivación de izquierdas lo que provoca la agresión homófoba. ¿Ay, si de derechas? ¿Y por qué tiene que ser de derechas? En la derecha no hay homosexuales, no, no son LGTBI ni nada. He dicho que sean agresiones de derechas. Son homófobos todos. Pero estás metiendo como ataque ideológico el ataque a un homosexual. Chorrada, macho. Estás metiendo como ataque ideológico. De odio. Va a chorrar. De odio. Pero estamos hablando de ideología, de odio, de odio. A ver, los datos que ha dado Cintia son de delitos con un contenido ideológico, que tiene que ver la tendencia sexual con un delito ideológico. Delitos de odio. También, espera, déjame que te busque cuál es el porcentaje de delitos. No, delitos de odio se diferencian, pero déjame buscarte las de... Pero los delitos de odio incluyen los delitos de odio por todos los motivos. De hecho, cualquier insulto. Tú has dicho que los ataques a los homosexuales son siempre, qué casualidad, porque los comete la derecha. No he dicho eso. Hombre, vaya que no. No. Ah, no. Lo he dejado caer. No, para nada. He dicho que cómo puede decir Borja que todos los ataques son siempre con una motivación ideológica de izquierdas cuando, por ejemplo, se producen ataques homófobos en Madrid a diario. Y digo yo, ¿y quién los comete? La izquierda. La izquierda, precisamente la que se ha pasado durante todos estos años dándole todos los derechos y libertades a las parejas homosexuales. Ya está, ¿ves? Y no ha dicho... A ver, pero ¿qué ha ampliado la ley? Entonces es la derecha la que pega a los homosexuales. Carmen y Alberto. Pero, hombre, que le quieren... Estábamos hablando... Está motivado, no, no. Alberto, por favor. Estábamos hablando de delitos de contenido ideológico. Por centrarlo, por decirlo de una forma muy llana, estamos hablando de cales borrocas lanzadas contra X partidos o X militantes de X partidos. Bueno, hay partidos de ultraderecha pegando a gente también por la calle. Pero tú estadísticamente ves muchos casos. Pero, Alberto, no demagogia. No, pero... Datos. Borja, es que fíjate que solamente... Es que el líder de Podemos, el líder nacional de Podemos, generó y organizó un escrazo... Acaba de llamar a todas las organizaciones afines a que vayan a frenar a la gente de Vox. Les ha llamado a la calle. Rodea el Parlamento, rodea el Congreso. Pablo Iglesias es un señor que aseguró que las huelgas, él no se las quería perder porque tenían un contenido político e ideológico y dijo literalmente, y no me gusta dejarme mi Kalashnikov en casa. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? Y que no me representa a los diputados. Eso es el gran pacifista Pablo Iglesias. Y el Congreso no me representa. A ver, que no voy a llamar yo aquí pacifista a Pablo Iglesias, ni siquiera voy a defender de nada de sus cosas. Bueno, a lo mejor con lo de la casa luego charlamos. Pero que solamente le he dicho a Borja que me parecía injusto decir que todos, todos son siempre de la izquierda. La gran mayoría. No, bueno, pues esa matización ya me vale. Ya me vale, ya me vale. ¿Tenemos datos de eso? ¿Datos del Ministerio del Interior son los últimos datos que...? ¿Del Ministerio del Interior del Partido Socialista? Claro, Fernando Grande Marlaska que los presentó el miércoles. De todos los españoles. El Ministerio del Interior es de todos los españoles. Digo yo que no irá a mentir en contra suya. No creo que mienta en general ni a favor. Bueno, en 2017 se produjeron 1.419 delitos, de los cuales 119 eran un porcentaje de aumento de delitos contra la libertad religiosa o creencias religiosas, por motivos de ideología en un 75 como he dicho antes, en un 72, y racistas y homófobos un 26%. O sea, que están separados. Sí, por lo tanto, no tienen nada que ver con aquellos de los que estábamos hablando. Claro que no, por eso. Pero yo he hablado de delitos de hoy. Pero él lo tiene que sacar para decir que la delito... Vamos a ver, insulta y pega a los homosexuales. Pero, hombre, eso va a asociar que el delito ideológico es de la izquierda... Pero, realmente, tendría que parecer indignante también que se diga aquí que todos los delitos ideológicos son de izquierda. Es que dime qué escrache han hecho los de la derecha. Tú dime, escraches, ¿a qué casa han ido de un tío de izquierda? A ver, ¿quién ha ido a una casa...? Ahora es Andy Santamaría con su niño, el de Cristina Di Fuente... Ahora dime tú, que hayan ido a su casa con los niños dentro. Vamos a ver cómo contestaba Santiago Abascal, porque yo os lanzaba una pregunta. Es decir, yo tengo la sensación de que están pinchando en hueso. Es decir, uno de los grandes factores que está upando en estos momentos a Vox es que son gente que deja muy claro que no se va a amedrentar. Es decir, que cuanto más los busques, van a seguir defendiendo sus principios sí o sí o sí. Y Santiago Abascal lo deja claro en este vídeo. Otra ocurrencia de los seguidores del pistolero de Bilbao. Del pistolero de Bilbao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y donde Esperanza Aguirre, del PP, colocó a Niño de las Pistolas. Y una persona que cobrara 83.000 euros al año, lo que cobraba el Niño de las Pistolas, que está en la bancada. Y una persona que cobrara 84.000 euros al año, lo que cobraba el Niño de las Pistolas. Ahora hay que pedir la cinta y denunciar a toda esta gente. Eso es denunciable todo. No pasa nada. Bueno, moriremos cuando toque, cuando Dios quiera. Y aquí seguiremos subiendo cada dos por tres para que os jodáis un poco. Otra ocurrencia de los seguidores del pistolero de Bilbao. Bueno, yo, si queremos hablar de pistoleros, señora Teresa Rodríguez, repase el ideario de su querida ideología, la comunista. Porque tienen ustedes pistoleros por todos los lados. Yo no sé si usted se ha puesto la camiseta del Che Guevara, o si se lo ha puesto su pareja, o si se lo ha puesto sus seguidores. El Che Guevara sí que era un asesino. Un asesino de tomo y lomo. Que se cargó a 200 personales y se ganó el mote de la fría máquina de matar. ¿Le suena de algo, Teresa Rodríguez? A ver si la izquierda empieza a pensar las barbaridades que dice. Es de vergüenza. Es de vergüenza. O sea, decir a una persona como Santiago Abascal, que lleva desde los 16-17 años teniendo que ser acompañado. 16 o 17 años, sin mayoría de edad, teniendo que ser acompañado por todas las calles y llegar a clase y tener que estar en el colegio, los escoltas, porque si no se lo cargaban. Y tener las santas narices, por no decir la desvergüenza máxima, señora Teresa Rodríguez, de dirigirse a él con esos descalificativos, es para que usted abandone la política. Si tuviese la más mínima decencia, aproximadamente en unos 0,0 segundos. Pero bueno, como ustedes son capaces de justificar 100 millones de muertes del comunismo, les da olímpicamente lo mismo. Como ustedes son capaces de llamar a la violencia a todos sus seguidores para que salgan a las calles a linchar a votantes, les da olímpicamente lo mismo. Y como todos ustedes son capaces de ocultar hasta lo más obsceno 80 y pico mil euros, ¿cuánto cobra? ¿Con qué dinero ha pagado su querido jefe, el señor Pablo Iglesias, el caso Plon que se ha comprado? ¿El de Juventus en futuro? ¿Con qué lo ha pagado? ¿O es que no lo ha pagado? Yo de verdad que yo hay cosas, yo, la izquierda hay veces que se mete en una especie de submundo y llega a la subimbecilidad de la forma más clara y evidente. Yo sobre esto supongo que no hay estadísticas, pero desde que esta gente ha entrado en la política, la degradación de la política, de los parlamentos, de los discursos, han metido bazofia, es un asco. Era su pretensión, denostar las instituciones para ellos seguir ejerciendo su poder. Esto ya lo dijo la señora esta de la manada y de la tribu, que ella era la que tenía que reinar en la tribu, la que se fue. Pero mira lo que les va a pasar, mira lo que ellos se van a... O sea, el pistolero de Álava es una persona a la que le tuvieron que dar una licencia para portar una pistola, porque había veces que no podían escoltarle a los policías y para que se pudiera defender, al menos por sus propios medios. Ese es el pistolero. Y el señor Otegi con el que pacta usted, señora Teresa Rodríguez, que le parece un hombre de paz, ese señor que ha sido condenado en grado de dirigente de una banda terrorista que se ha cargado prácticamente a 900 personas, ¿Ese qué le parece? ¿Santa Claus? Me parecen unas declaraciones deleznables y miserables. Y creo que además habría que intervenir de alguna forma porque no se puede consentir que en el Parlamento andaluz esta señora esté campando a sus anchas con este tipo de declaraciones. Es una humillación a las casi mil víctimas del terrorismo y todas sus familias. A los casi 400 asesinatos que todavía no se sabe quién fue el ejecutor. Es que me parece una vergüenza y una humillación. Y no debería consentirse. Estos señores no pueden seguir diciendo lo que quieran contarle de no estar en las instituciones. Es que no lo podemos permitir los españoles. Se han parado en que lo dicen en un Parlamento. Es que no lo podemos permitir. Creo que en breve va a emitir un comunicado Teresa Rodríguez sobre uno de sus padres ideológicos, Lenin, Stalin, y toda la sarta de muertos que fueron dejando. Pero mira, lo mejor que nos va a pasar en los... Perdona un momentito solo. Es que lo mejor que nos va a pasar es cómo van a acabar. Y van a acabar en poco tiempo, porque vamos, cinco años, y la que tienen montada de eso... Yo me felicito de que estén matándose a puñaladas. Lo único que pido es que lo hagan rápido. Porque no vayan dejando quebrados todos los ayuntamientos que toquen. A mí es que me da vergüenza. Sinceramente, me da vergüenza que... Si meten 300 millones de euros a los contribuyentes en impuestos, pues es normal, claro, que vayan pagando. Si le ha tenido que hacer las cuentas con Toro tres veces ya. Sí, volviendo al tema de los ataques a Vox, y en este caso a Santiago Abascal, me da mucha vergüenza, porque parece que en este país, oye, pasan los años y pierdes la memoria, ¿no? Y no fue hace tanto que todos los días había un alerta en Gara Publican que ETA ha puesto una bomba. Hay amenaza de no sé qué. Bueno, es que este señor ha estado ahí partiéndose la cara, donde no hemos estado muchos, y ha tenido que vivir situaciones que no ha vivido Teresa Rodríguez. Entonces, por favor, ¿te puede gustar más o te puede gustar menos? Pero un poquito de respeto a una persona que ha vivido y que ha sufrido lo que es ETA. Entonces, a mí, no sé, es que no puedo decirte nada más porque es que me da vergüenza. Porque es repugnante. Es repugnante. Su partido, el partido de Podemos, está en estos momentos, y lo sabe todo el mundo, está en una alianza clara y estrecha con E.H. Bildu. Es decir, los herederos proetarras de aquella lacra están en estos momentos pactando con el partido de Teresa Rodríguez. Y tiene las santas narices de llamar pistolero a quien le tuvieron que dejar una pistola para que se defendiera de quien venía a matarla. Es que este señor, Pablo Iglesias, se reunió con aquellos que agredieron a los guardias civiles de Alsasua y se hizo una fotito. Es que esto es lo más vergonzoso que puede ocurrir y que todavía den elecciones estos señores. Por cierto, para que te irrites un poco más, este sábado pasado, que lo publicábamos en OK Diario, Santisteve, otro de los alcaldes del cambio, debe ser el cambio de lo malo hasta lo peor. Pues otro de los alcaldes del cambio le ha cedido locales públicos a una asociación de familiares de los de Alsasua, de los linchadores, para que diesen su versión, por supuesto, con recursos públicos. Porque para eso pagamos los ciudadanos los impuestos, claro. Para que sean cedidos a defensores de linchadores de guardias civiles, como todo el mundo sabe. Yo creo que, por llamarlo de alguna manera suave, es una equivocación brutal. Sobre todo la definición de pistolero de Bilbao es directamente que igual ella, lo que pasa es que no se le ve el gesto, pero igual en su cerebro, en su cabeza. Por eso digo que igual en su cabeza deberíamos haber visto un gesto de ceja diciendo aquí la verdad es que metió la gamba. Yo supongo que se apoya en esas declaraciones a las que Santiago Oscar presumía de que siempre llevaba una pistola, pues hay que defenderse. O sea, que también son unas declaraciones un poco fuera de tiempo. Ahora, claro, ahora ya no tiene mucho sentido. Seguir presumiendo que llevas una pistola para defenderte no es lo más maravilloso. Pero claro, cuando se convierte en esa patochada que es un insulto, por lo tanto, no tiene ningún sentido. Pero cuando Carmen decía que es lo mismo de antes, cuando dices que la degradación ha venido solamente de una parte... Totalmente. Pues me niego a aceptarlo. Totalmente. No me bajo ni una pifera. No me bajo ni una pifera. ¿Sabes por qué me niego a aceptarlo? Primero porque mientras tú lo decías yo me he callado para que lo dijeras. En cambio, mientras yo he intentado explicarlo, no. Por lo tanto, vamos a intentar repetir las instituciones incluso que no son del Estado. Porque cuando... Eso es una barbaridad. Eso es una degradación total. Pero desde el mal sentido común, ni queda de la institución. Pero cuando se dice en el Parlamento Español o se dice con cierta tranquilidad que Pedro Aránchez era un golpista ilegítimo, pues es degradar de una manera absoluta la institución. Porque ni es un golpe de Estado ni es ilegítimo. Entonces, o empezamos todos a hablar de las cosas como son. No es un golpe de Estado, Carmen. No es un golpe de Estado, una moción de censura. Pues va a haber un juicio en el PES que viene por rebelión. No es un golpe, ni es ilegítimo. Pero tú estás hablando, Alberto, de la moción de censura. De la degradación. No, no, no. Yo no he oído a nadie hablar de golpe de Estado por la moción de censura. Yo he oído hablar por el golpe de Estado separatista. No, que Pedro Sánchez es un golpista ilegítimo, vamos... Pero eso, ¿quién lo ha dicho? ¿En referencia a la moción de censura? Por favor. Pero, ¿dónde? Pero tú dices todo que lo vas a buscar, pero luego no encuentras nada. A ver, sácalo, búscalo. Todo el rato, ahora te lo digo, ahora te lo busco, ahora te lo tal. Por cierto, te saco lo delante. Las pintadas en las sedes del Partido Socialista con esvásticas, ¿eso te parece...? Pero ¿y a mí que me cuentas esvásticas? Como me pides hechos concretos, te he pedido... O sea, un tío con una esvástica es la derecha. Un tío con una esvástica es la derecha. Vamos a ver la frase... Un comunista no es, Carlos. Unas esvásticas, por favor. La frase con la que Santiago Abascal se ha referido a Pedro Sánchez... ¿No es una esvástica de derechas? Alberto. La frase con la que se ha referido a Pedro Sánchez es esta, no otra. Que ellos elijan sus alianzas. Nosotros elegimos una alianza con los españoles. Y ese cordón sanitario dictado directamente por Macron con todo el descaro desde el Palacio del Elíseo. Hace 200 años que ningún francés se atrevía a intentar dirigir la política española. Porque para la mayoría de los españoles el problema no es Vox. Para la mayoría de los españoles el problema y una emergencia nacional es el separatismo. Es el golpe de Estado separatista y es el Frente Popular que se ha instalado en la Moncloa con el apoyo de ese separatismo. Ahí es donde se refiere a Pedro Sánchez. Pero no a que Pedro Sánchez dé el golpe. El golpe de Estado le daba a Puigdemont que de hecho se ha ido él y su casco se ha ido a Waterloo. Es la misma conformación que el Frente Popular del año 36. Si a ti te digo que eres un franquista... No, no. Si no había nacido. Pues ya está. Si no había nacido en todo esto en el Frente Popular, ¿por qué no había nacido? No, no. Es la misma conformación de las izquierdas. Pero claro, da igual. Si Carmen Tomás me dice que por qué las vásticas de derecha y de izquierda... Hombre, es que mira, vamos a ver. Es que las vásticas de derecha y de izquierda. ¿Qué voy a explicar yo aquí? Decirme que un escrache... El nacionalsocialismo que es. El de izquierda. Es... El nacionalsocialismo. Es verdad, es verdad, es verdad. Hitler tenía dos enemigos. Uno era los marxistas, pero era un tío de izquierda. Era un tío de izquierda. Espera que esto es maravilloso. Se llamaba nacionalsocialismo porque era liberalismo. Oye, no voy a venir a explicarlo aquí. No voy a venir a explicarlo nada. Te pedimos la prueba de un escrache de la derecha a la izquierda y nos sacas a uno con unas vásticas. Carmen, una pintada, una pintada, unas vásticas, una sede. El PSOE es claramente un ataque de izquierda. Sigue buscando, sigue buscando. Es verdad, es verdad. Que no vale, sigue buscando. Es cierto. Es más, deberían de protegerlo porque hay un monte de veces de gente de Podemos que va a las sedes del PSOE a pintar las vásticas. Probablemente sea eso. De todas formas, volviendo al siglo XXI, digo yo... Es una pintada desde hoy. Digo yo que la mayor parte... Pero vamos a ver, una cuestión. ¿Alguien tiene dudas? Lo digo totalmente en serio, me lanzo la pregunta. ¿Alguien tiene dudas de que los ataques que estamos viendo, en el último año, dos años, tres años, son mayoritariamente de izquierdas? No, ninguno. Estotillos. Ni siquiera Alberto. Que dice que hubo uno un día en el PSOE con uno de una esvástica o no sé qué. Yo es que, claro, hay determinados grupúsculos que yo no he conseguido que tenga una ideología ni de izquierda ni de nada. Lo de miscratches organizado de Susana Díaz y el PSOE al Parlamento andaluz también es algo. Y portar la bandera de la Segunda República tampoco es una buena pista. Precisamente lo del Parlamento, que yo no me parece correcto. Que si ha ganado Vox lo que haya ganado, pues enhorabuena. Y bienvenido sea el Parlamento para poder rebatirle. Pero, hombre, llamarles, crache, ¿a qué? No rodea, rodea al Parlamento. Ni rodea, ni siquiera. Además había dos partes. Había dos partes. Una, la gente que venía a autobús, que tendrá todo el derecho del mundo, pero ya es una cuestión organizada. A ir con autobuses fletados por el PSOE, que tienen todo el derecho del mundo. Claro que tienen todo el derecho del mundo. A ir con autobuses fletados por mis impuestos. ¿Cómo van a tener derecho? Pero primero no es el que con dinero el PSOE, si quiere el PSOE fletar los autobuses, que flete los autos que le hagan. Cosa que yo empecé diciendo, que a mí ni me parece bien, ni haría. Oye, que no, que maldito. Yo creo que no estaban diciendo Vox, que nos dejéis desprotegidos. ¿Cómo que de mago? No sé si podemos recuperar, se lo voy a decir a redacción, no sé si podemos recuperar esas imágenes según salieron los resultados de Vox en el Parlamento de Andalucía y según se supo, que el Partido Popular iba a gobernar con los votos de Vox y Ciudadanos, que luego estuvo haciendo el macronismo para arriba, el macronismo para abajo, que si me dejan, que si no me dejan, que si pido permiso, que no me lo dan, que si voy a pedírselo a Francia, que si se lo pido a los Reyes Magos. Bueno, al final le dijeron, bueno, hace el chimichurri, que parezca que pactas, pero di que no has pactado, etc. Bueno, después de todo eso, el mismo día que salió Saquiniela, a ver si podemos recuperar las imágenes de lo que ocurrió en las calles de muchas poblaciones de Andalucía, porque si eso no es cale borroca, yo soy pivo de la NBA. Pero bueno, todo es posible, a lo mejor en unos momentos salgo con un balón de baloncesto. Vamos a ir pasando, mientras recuperamos esas imágenes, vamos a ir pasando por aclamación de Alberto al tema Casoplón Pablo Iglesias. Porque lo que descubrió aquí diario era que no solamente el Casoplón es un pedazo de Casoplón, muy propio de alguien que ha dicho, yo nunca me iré de Vallecas, porque yo estoy con los míos aquí. Y según recogió el dinero de eurodiputado, más el dinero propio del partido como líder, más el dinero de las subvenciones, dijo, aquí os quedáis en Vallecas, que yo me voy nada más y nada menos que a un Casoplón de mucho cuidado, que hay que recorrerlo el perímetro en bicicleta, se lo digo literalmente, no lo hagan a pie, que las agujetas son muy malas, háganlo en bicicleta, a poder ser en bicicleta asistida eléctricamente, porque para rodear la finca de este señor hay que echarle muchas, pero muchas, muchas ganas. Bueno, Casoplón en la Navata, en una urbanización de lujo, pegada a un parque natural, pues va a resultar que no, no era pegada a un parque natural, se había hecho una chapucilla en el año 88-89 para sin comunicarse a la Comunidad de Madrid que fuese declarado suelo urbanizable, pero resulta que en el 99 cuando se trazan los límites del parque natural va y resulta que la casa está dentro del parque natural. Y un informe de la Comunidad de Madrid lo revela en el año 2016-2017 y dice, oiga, ¿dónde están las explicaciones de por qué esta finca está dentro de un parque natural si no se nos había comunicado y si no cuenta con determinados documentos oficiales para avalar esa conversión del solar? Evidentemente cuando compra Pablo Iglesias, Pablo Iglesias no tiene nada que ver con esto, pero oye, si vas a alardear de naturalistas, si vas a hablar de ecologismo, si vas a alardear de defensor de los animales, a lo mejor no está muy bien que sepas en estos momentos que tienes tu casa dentro del perímetro de un parque natural y te de olímpicamente lo mismo lo que pasa con el cervatillo, o con el jabalí, o con los pobres conejitos, a lo mejor resulta que no es muy, no sé, moral, limpio, ético, no lo sé, ahí en esas estamos. Borja, ¿qué te parece? Bueno, me parece que esta es una más de las engañifas que lamentablemente para sus votantes, para sus 5 millones de votantes iniciales que tuvo Podemos, pues las que se han ido viendo sometidos a lo largo de estos años. Hoy me pasaba una foto de cómo ha cambiado los 5 jinetes del apocalipsis de aquello de Vista Alegre, ahora solo queda ya uno, esto es como los inmortales, solo puede quedar uno, y además ha quedado y además profundamente, ya veremos lo que aguanta. Bueno, pues esto nos descubre un partido que está basado en una gran mentira, que es que no es otra, que son el partido de la gente, no son el partido de la gente, son el partido más bien amparado en aquello que decía Alberto que no era comunista, pero que realmente sí lo es, el nacionalsocialismo de Hitler, que es la noche de los cuchillos largos o de los cristales rotos, me da igual, es decir, eliminar a todos los líderes que le hacían sombra y que solo puede quedar uno, ya esas purgas famosas las hacía Stalin con bastante ligereza. Y esto es el partido de la gente, esto es Podemos, Podemos, esto es la engañifa, la mentira, la gran mentira y la gran estafa a todo aquel votante de buena fe que apostó por ellos y que hoy en día ya vemos que en cuanto pueden buscan tener el ecosistema más favorable como esta grandísima casa y felicito por la información en general y el seguimiento que hacéis porque sin lugar a dudas merecen ser destapados de una vez por todos estos estafadores. A Risto Mejide creo que no le ha gustado mucho, creo que no nos ha felicitado específicamente, pero bueno, la información es la que es, esta casa que están viendo detrás, esa piscina que están viendo es la de una persona que se calificaba como juventud sin futuro. Hay que reconocer que teniendo en cuenta que él dice que en España no se prospera porque no gobiernan ellos, hay que reconocerle que ha conseguido promedad. Debe ser un caso aislado el pobre hombre. Nada, oye, tanto trabajar, tanto que trabajar lo ha debido conseguir el señor. Hombre, generalizado no es, también es verdad que es un caso más extremo aislado. Por eso quiero decir que no podríamos decir que todos estamos en su situación, no todos hemos tenido esa mala vez. Mira, tienes justo, Alberto, encima del hombro, la casa con el perímetro, ahí, la casa con el perímetro. Y no lo hemos podido hacer y no lo hemos podido hacer. Esa es la casita. Me quedo con la... La casita de Montero. A ver, yo creo que la casa les acompañará literalmente toda su vida, para bien y para mal, a ver que la cuiden porque... Para bien personal y para mal político. O sea, quiere decir que ya la casa es lo que es, no creo que la disfruten tanto como podrían haberla disfrutado en otro momento. Entonces, el error es cometido, la cuestión ética y moral, yo creo que ya más allá de la propia casa, lo de los conejitos, pues hombre, está muy bien, pero es un poco de magogea. Pero bueno, sí, que es verdad que... Hombre, más que la suya, sinceramente, pero vamos, que en este culmen del desastre, ahora, que ya que sea ilegal, pues no, hasta ahí ya vamos, vamos, salvo que el Ayuntamiento de Galapagar prevarique, mienta y falsifique todo, si el Ayuntamiento dice que está absolutamente arreglada, que es perfecta, que está en un terrenatorio urbano y que es correcto, pues entonces habrá que empurar a los responsables del Partido Popular, creo que son en Galapagar, pues habrá que resolver por qué el Partido Popular, cuando viene a Galapagar, hace estas cosas que, si es que es verdad que es ilegal, pero qué culpa tiene Pablo Iglesias de que el Partido Popular haga... Hombre, no, pero vamos a ver. Va y se compra una casa, siendo ecologista, y le dice, estás pisando el Parque Natural, y dice, ah, un detallín. Vamos a ver, cuando él se compra la casa, no está pisando el Parque Natural, porque el Ayuntamiento de Galapagar, del Partido Popular, ha hecho que esa zona sea absolutamente urbanizable. Pero ahora ya lo sabe. Por lo tanto... Ahora ya lo sabe. Pero ¿qué va a hacer? ¿Demoler su propia casa? No, hombre, que la venda, que la venda, y que se vaya a otro sitio más ecológico. Pero ¿por qué va a vender la casa? Si ya tiene una cabaña de madera por ahí. ¿Qué pasa? ¿Que no va a encontrar otro más grande o qué? Pero es que... No, pero ¿para qué la...? O sea, me parece muy bien, incluso le decimos que es muy fea su casa, y que el lago tiene que estar... No, no, la casa es preciosa. Tiene que estar el lago ese ahora en invierno, pero hombre, si alguien tiene la culpa aquí, precisamente, lo que va a acabar explotando es... El Partido Popular. Es el Partido Popular, hombre. Como lo sabía. Una pregunta, Cintia, tenemos que ir a publicidad, pero quiero que nos hagas una radiografía o que nos digas... El tema de la casa ha sido vital en lo que le está pasando, hay que recordarles a todos ustedes otra de las noticias de esta semana, Errejón, que era el pequeño saltamontes de Podemos, era el candidato incrustado, por cierto, ni primarias ni chufas, lo incrustaron a él, venga, tú a la Comunidad de Madrid. Y de pronto, Errejón, y según llega a la Comunidad de Madrid, pega un corte de mangas, que todavía está sonando el eco, y dice, yo aquí me quedo, yo soy el candidato de Podemos, pero hago lo que me da la gana y voy a pactar con Carmena. A ver, por supuesto que le ha hecho daño, pero que vaya por delante, que a todos nos gusta vivir bien, y a los comunistas, más, aunque digan que no, pero a ellos les encanta vivir bien, como a todos. Ahora, que esto les ha hecho daño, esto les ha destrozado, y prueba de ello son las encuestas. Un partido que llegaba a arrasar, que llegaba a comerse el mundo. Oye, es que luego te das cuenta de que están ahí. El mundo no se lo ha comido, pero el monte sí. El monte sí. Yo creo que se lo regaló la Casa Superior Enemigo, porque es que es imposible que en un momento, o sea, que en toda la firma de la hipoteca, ninguno de los dos dijera, pero por favor. Vamos a publicidad, vamos a continuar con este tema, y sobre todo con lo que está haciendo un canal, que se llama Cuatro, Cuatro Televisión, que ha decidido fustigar, ha emprendido una especie de cruzada, por insultar a Ocidiario, y ha llegado ya a la locura directamente de, con un cámara suyo, darle un golpe a Eduardo Inda, invadirle la casa en un ejercicio de paparachismo, pero con un pequeño problema, y es que se han colado en una propiedad privada. Esto tiene un nombre, se llama allanamiento de morada. Entonces, yo no sé muy bien a qué grado de locura ha llegado alguno con tal de defender a X tendencias y con tal de atacar a otras personas dentro del ejercicio de la libertad de prensa. Pero eso lo vamos a hablar ahora. Simplemente quiero recordar, por esto que decía Cintia, de los comunistas, una frase de Reagan que es maravillosa, que dice, ¿qué es un comunista? Dice, bueno, alguien que ha leído a Marx y Lenin. Dice, ¿quién es un liberal? Una persona que lo ha entendido, a Marx y a Lenin. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos. Llegan ustedes a fin de mes, ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues les contábamos la noticia. La noticia era que OK Diario publicaba precisamente que esa casa quedaba dentro del perímetro del parque natural. El casoplón de Pablo Iglesias, muy ecologista él, muy defensor de los animales, pues ha decidido pegarle un mordisquito con su casa. Porque, oye, ya tanto defender los animales, pues habrá que entrar en simbiosis con ellos. Que mejor que estar directamente dentro de un parque natural. Bueno, esa era la noticia. 4, el Canal 4, en el programa de Risto Mejide, emprendía una especie de cruzada personal de criticar a Eduardo Inda, de criticar al periódico, de criticar a toda la redacción, que si se había inventado, que si nos habíamos inventado la noticia, que si para arriba o para abajo, cuando se va demostrando que no tienen razón, cuando directamente el consejero de la Comunidad de Madrid confirma la información y dice que es cierta, pues no sé muy bien qué es lo que pasa por la cabeza, alguno de ellos, en concreto de Risto Mejide, que resulta que viernes por la mañana, cuando acudía Eduardo Inda al programa de Ana Rosa Quintana, resulta que se acercan dos periodistas del equipo de grabación, del equipo de redacción de Risto Mejide, y directamente la persona que lleva la cámara le arrea con la cámara. El vídeo es este. Atención. En esto ha hablado con el consejero. Hay conflicto entre la salud. Me has dado con la cámara. Me has dado con la cámara y te voy a denunciar. Te voy a denunciar. Me has dado con la cámara. Bueno, pues eso era el fragmento de lo que ocurría. Les adelanto que después de eso, lo que ha ocurrido casi es peor. Es decir, han utilizado el programa para insultarle a Eduardo Inda, para decir que se lo ha inventado, para hacer una campaña de ridiculización, y han continuado hasta el punto, luego lo vamos a ver, de que directamente han enviado dos periodistas que se han colado en el perímetro de su casa, bajo el pretexto de que eso es perseguir información. Yo alucino con lo que hay gente que considera que es buscar información, y se han colado dentro de una propiedad privada que es su casa, que es el domicilio, y eso tiene una figura delictiva que se llama allanamiento de morada. Bueno, pues por lo visto esta es la forma que tienen determinadas personas, como Risto Mejide, como 4 Televisión, que tienen de combatir un ejercicio de libre periodismo, porque yo no sé si es una cuestión ideológica, que no le gusta, yo no sé si es una cuestión personal, pero qué casualidad que este tipo de cosas siempre pasan de nuevo hacia el mismo lado. De nuevo hacia el mismo lado. Es una cosa curiosa, nunca hacia los que defienden posturas que algunos consideran muy moderaditas, muy simpáticas, que es nada más y nada menos que el comunismo más trasnochado, el comunismo asesino más trasnochado, por lo visto eso les parece muy moderado. Y por ejemplo un partido como Podemos, que va defendiendo barbaridades sistemáticamente y va lanzando a sus hordas contra determinadas personas, esos ni siquiera son calificados de extrema. Ahora, si tú decides hacer un determinado periódico con una línea editorial, que evidentemente es de centro-derecha, nosotros a diferencia de otros no nos escondemos y lo decimos, entonces resulta que recibes incluso el ataque ya de canales, y recibes incluso un golpe y recibes directamente incluso gente que te entra en tu casa. Bueno, pues debe ser la forma de hacer scratches que tienen adaptados a la televisión. No, tú puedes hacer cuatro programas al día de tres horas cada una de la operación extra, que sea del Partido Popular, yo que sé, la Kitchen o la Gurt, el que le encanta Alberto o la que sea, y puedes hacer programas y programas y programas. Ahora, tienes un periódico de centro-derecha, das informaciones contrastadas, porque todo lo demás es hablar, 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 porque no hay nada concreto, son especulaciones todavía, se parece ser, que se dan sobresueldos, que no sé qué, pero no, aquí tienes documentos, opiniones contrastadas y tal, y esto ya no es ni libertad de expresión ni nada, ya hay que ir contra el periodista. Y si te parece poco darle con una cámara, vete a su casa también. Pero, ¿qué es esto? Lo que está pasando, y lo cierto es que el programa de Risto, que yo desconocía, que tenía un programa... Bueno, tú y toda España, porque no lo ve, y yo creo que es el problema de este señor. El día que nos hacen el monográfico al periódico, y en concreto el ataque, a Eduardo Yenda anota un resultado pésimo, 319.000 espectadores, que para cuatro, que está en una media, un 4%, anotó, para que se haga una idea, en el horario de sobremesa, un 2,5% de cuota de pantalla, que eso es lamentable. Es decir, ni siquiera intentando hacer espectáculo, este señor lo hace bien. O sea, es que lo está haciendo y lo está haciendo mal. Pero sobre todo lo está haciendo a costa de qué, de agredir a un periodista, de agredir a un señor que tiene un periódico y que emplea a gente y que da de comer a muchísimas familias. Pero bueno, y que están poniendo en tela de juicio la carrera de Manuel Cerdán o de periodistas de Oquey Diario. Pero vamos a ver, Risto Mejide, ¿tú quién eres? Es que es lamentable y sobre todo... En este momento es una de las personas con menos audiencia de cuatro. Vale, pues entonces, ¿qué está haciendo este señor? ¿Qué noticias da? Yo creo que se equivoca aquí Eduardo Yenda. Por cierto, lo de los sobresueldos, la de la Caja B, participó mucho Eduardo Yenda en la publicación. La noticia contrastada, no como lo de los sobresueldos, pero precisamente viene toda parte de la investigación en buena medida de ahí. Sí, cuando sacaba esas informaciones, no había equipos que le persiguesen. No, no, pero quiero decir que como Carmen ha dicho... Ahora que saca informaciones de Podemos... Que ahora las saca contrastadas. Estaban imputados, hombre. Te ha faltado decir condenados también. Yo creo que aquí se equivoca muchísimo. Primero, porque si tanto se habla de denuncias falsas, probablemente esta pueda ser una de las denuncias falsas más grandes de la historia. Como cuando se dice que se intentan mezclar aquí Podemos, los comunistas. Hombre, ¿conocéis al Cámara? El Cámara es un infiltrado, caleborroca, comunista. Pues yo lo que veo ahí es un choque... Vamos al dueño de la casa. Bueno, pues muy bien. Pues enhorabuena por conocer al dueño de la casa. Que creo que no era nadie el PP. Se llama Pablo y se apellida Iglesias. Y, hombre, el dueño de esa Cámara... El dueño de la Cámara que está grabando ahí, no creo que sea Pablo Iglesias, ni siquiera sujece. El dueño de la Cámara te puedo asegurar que no actúa de forma independiente. Yo lo que veo ahí es que se chocan, simplemente. Ah, se chocan. Anda que no le han dado con micrófono a Esperanza Aguirre en la cara sin querer. Ahí están andando. El Cámara está andando en la marcha atrás. Para que les conocemos ese sitio, justamente ahí hay un giro a la derecha. Por lo tanto, hacia atrás, si vas andando, se habrá chocado contra la pared el Cámara porque está justo... Y nadie va a ayudar. Y entonces, se cae al suelo. Y lo primero que hace es levantarse primero. Nadie le ayuda. Y dice, te voy a denunciar. Y el otro dice, hombre, disculpa. Te voy a denunciar. Vamos a ver. Creo, personalmente, que Eduardo Inda exagera de manera terrible y que no ha tenido muy bien. Que le ha golpeado con el cuello a la Cámara. No, se choca. Vamos a ver las siguientes... Pero no le da la Cámara. ¿Pero cuál es el objetivo de Inda? Pues no lo sé, desde luego. No tengo ni idea. Que es tan absurdo. Simplemente por si, aparte de Eduardo, me quieres condenar a mí también, para que nos vayamos al infierno por mentirosos. No se he condenado a nadie. Te diré que media hora después yo estaba con él en una cafetería y tenía todavía la marca del golpe. Pero por supuesto. Pero por lo visto debe ser que le ha reao el cuello. Pero que se han chocado. Mira, yo ya... A ver, Alberto. Es una agresión, eso no es una agresión. Vamos a ver otras... Ahora, me choco con cualquiera de estas cámaras y no diré que me habéis agredido. Alberto, que sí, que está clarísimo. De hecho, en las imágenes que vamos a ver, la casa de Eduardo Inda se fue desplazando. Que haya él. A ver si puedo hablar, Alberto. A ver si puedo hablar. Las imágenes que vamos a ver ahora deben ser, según esta interpretación, que la casa de Eduardo Inda caminaba buscando a un par de periodistas para autoprovocarse, una violación de su domicilio, un allanamiento de morada. Bueno, los beatíficos, señores de cuatro, ahora directamente invadían su vivienda. ...propiedad privada. Vale, bueno. Estáis en propiedad privada y les voy a denunciar. Pero es que yo no he entrado y estáis muerta. No, no, tú estás dentro de mi casa. Mediómetro. Tú estás dentro de mi casa. Mediómetro. Dentro de mi casa. Eduardo, yo solamente he venido a hablar con usted, pero nos vamos. Nos vamos sin ningún problema. No, 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 no. Bueno, lo mejor de la periodista es que encima lo reconoce. Y dicen, hombre, solo he cometido un delito, pero por medio metro. No pasa nada. Puede estar muy bien. Ya me saco la mesa de camping y saco aquí y hago una parrillada, porque ya total, medio metro, ¿qué más da? Yo no sé muy bien quiénes son los asesores jurídicos de este canal, de este programa y de estos señores, pero el nivel de acoso y de barbaridad que están haciendo... Explícanos, Alberto. ¿La casa ha ido a buscarles y se ha desplazado hacia ellos? Es una cosa completamente diferente. Tampoco sé si llamaron a la puerta y les habló Eduardo Vinda, eso no lo sé, pero vamos... Ah, sí, tú tienes la sensación de... He dicho que no lo sé, pero hombre, quiero decir, una llana mientras demorada es absolutamente... Dios bendito. No sé si llamaron al porterillo y ya han entrado, pero vamos, que no tengo ni idea. Pero qué porterillo. Pero quiero decir que estamos... A mí me parece que tienen todo el derecho del mundo a denunciar, pero a mí me parece un poquito exagerado. Creo que no hay ninguna justificación para ir a la casa de nadie a preguntarle, por supuesto que no. Pues ya está, pues con eso es... A ver, esto no es ir a la casa a preguntar, eso es colarse en tu casa. Siempre es pero, pero... Alberto, tú muchas veces confundes tu ironía y se transforma en demagogia. Yo creo que este es el caso. Este es el caso. Hay una cosa muy importante de fondo que ha dicho antes Carlos y es lo que a todos nos debe preocupar. En este país hay una grandísima mayoría de medios dominados por los grupos de izquierdas que no consienten que haya nadie que se salga de la línea marcada y del camino estipulado. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, no, tiene mucho que ver. Con el espectáculo. Te voy a denunciar por agredirme. No, tiene mucho que ver porque Oque Diario está haciendo una labor constante, condenando y sobre todo destapando las irregularidades de Podemos y está claro que no se lo perdonan. Ni estos señores de cuatro ni otros muchos que de momento están en el ostracismo en cuanto a agresiones se refiere. Pero es que, mira, ya están cruzando esas líneas que no debían cruzarse nunca y que no hay que permitirlo. Hay una cosa muy llamativa porque lo decía Alberto antes y tenía razón, Eduardo Inda es la misma persona que destapó el tema de los sobresueldos en el Partido Popular. Pero es que todos nosotros, incluso en primera persona, hemos sido los que hemos destapado hace un mes o dos meses el caso de utilización de fondos reservados para pagar a un chofer que virlaba documentos para que no llegasen a sede judicial documentos de Luis Bárcenas. Hemos sido los mismos que hemos destapado el hecho de que se envió una persona a que entrase y violase, exactamente igual, un domicilio, el de los Bárcenas, para llevarse tres pendrive. Bueno, igual no, porque estaba disfrazado e intentó un intento de secuestro. He dicho la parte de violación de domicilio, pero creo, teniendo en cuenta que he mencionado la parte de violación de domicilio, creo que es bastante claro a lo que me estoy refiriendo. Esa persona disfrazada de cura, como falso cura, directamente hizo un triple secuestro, con dos santas narices. Todas esas informaciones las hemos destapado nosotros. Y el periodista que sacó, Juan Cerdán, que sacó el tema de la casa, sacó las cremas de Cifuentes, es decir, no se le puede tachar a este hombre de ser... Este es un periodista de raza. Hemos sacado el escándalo del PP en Cantabria, pero cada vez que sacábamos algo del PP no nos ocurrían estas cosas. Es una cosa llamativa. Ahora, has tocado al santo amo de la izquierda, Chupi Progre, y automáticamente te hacen un golpe con una cámara, te entran en la casa... ¿De verdad lo del golpe con la cámara crees que es...? O sea, que... Como Eduardo Inda publica lo de la casa, va a una cámara a darle. ¿Qué? La correlación, de verdad, es un punto de paranoia. Dímelo tú. ¿Verdad? Le van a preguntar y se choca, sí. Se choca con un cámara y ya está. Tú te chocas con una cámara cuando llevas 20 cámaras detrás, que vas por un pasillo y vas intentando meter la cámara... Pero Carmen, por favor. Un tío detrás de otro... Perdona, Carlos, pero es que vamos a ver... Que no le agreden. Yo llevo 40 años trabajando en la televisión, que no me cuentes historias. Yo he trabajado 9 años en Telecinco y me conozco con pasillos. Pues sabe cómo es ese pasillo, entonces... Me los conozco de memoria. Pues ya está. Tú vas con una cámara y estás con una persona y tú no te chocas con esa persona. Sí, si tienes una pared detrás. Te chocas y vienen 20 cámaras y todos quieren ir a una persona. Una agresión premeditada de la izquierda, Berchale, clarísimo. Bueno, tú puedes debatir a la izquierda. No me perdí 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 a la izquierda. Bueno, Alberto, me parece maravilloso que las agresiones y las violaciones del domicilio se evalúen por grados cuando el atacado es una persona de centro-derecha. ¿Qué tiene que ver eso? Ahora, me gustaría, por ejemplo, escucharte... Vamos, tendrías aquí colectivos feministas esperándote a la salida, si os haces decir lo de la graduación de los daños en una agresión a una mujer. ¿Pero qué graduación de daños? Tendrías a colectivos feministas esperándote aquí en estos momentos. Pero, claro, como resulta que el atacado es una persona de centro-derecha, entonces vamos a ver el grado. Es decir, si fuera la partida del cuello, no es merecedor de protección. Si no le ha entrado en la cocina y se ha hecho unos huevos fritos, la persona que le ha invadido el domicilio, entonces no pasa nada. Es más, si son con chistorra, a lo mejor me lo pienso penalmente. Ahora, si ha entrado en mi casa, ha llamado a la puerta, me ha importunado, no quiere salir, encima me lo discute. Está usted dentro de mi casa y me dice, pero solo por medio metro. Es que es alucinante el tema, es alucinante. Mira, que denuncie. Un paseíto por la facultad de Derecho. Que denuncie las dos, sobre todo la agresión esa en el paseo, que la denuncie porque va a ser divertidísimo el juicio de la agresión terrible del camarada. ¿Sabes lo que no es divertido? De verdad, eso es un choque. ¿Sabes lo que no es divertido? Que la izquierda, cada vez que las agresiones ocurren a alguien de centro-derecha, os inventéis lo que sea con tal de no reconocerlo. Y seguro que si no es un agresión para pegar a Vox. Eso es una agresión. Como cosas que pasan reales. Mira, te cito otro caso. En estos momentos hay abierto y ya se le han inflado las narices a Cáque Minuesa con esta historia. Y va a emprender querellas contra todos. Porque hay un debate montado en las redes diciendo que el puñetazo con el cual le partieron la nariz. Cáque Minuesa que lo había montado él. Pero mira, Carlos, fue el primero o el segundo en decir públicamente que esa agresión había sido intolerable. Entonces, no es una cuestión de izquierdas o derechas. No, es que aquí no veo ninguna agresión. Lo siento. Igual me estoy profundamente equivocado. No veo una agresión. Y la violación del domicilio tampoco. Y creo que si quiere denunciar la violación del domicilio lo puede hacer. El cuello de Inda fue buscando la cámara. El cuello iba buscando la cámara y se la encontró. Él sí hizo un autoscrache. Está clarísimo. O sea, equiparar el puñetazo a Cáque Minuesa cuando está informando. ¿Quién está equipando? Que directamente le tira como agresión a un choque con una cámara. Lo que estamos diciendo... Falta el respeto a Cáque Minuesa. Se ha chocado. Lo que estamos diciendo, Alberto, es que qué finos os ponéis con las agresiones cuando son hacia el centro derecha. ¿Pero cómo? Y qué expansivos os volvéis cuando las agresiones son a alguno de los números. Pero si hasta se disculpan. Uy, perdón, nos hemos chocado. Patético. Uy, perdón, te acabo de dar con la cámara. Usted perdone, que no le he dado bien. La próxima vez vengo con la furgoneta y la aparco en su jardín. Porque total, usted es de centro derecha. Qué más da, ¿verdad? Bueno, nos tenemos que marchar. Andense ustedes con cuidado. Ya saben, si ustedes son de centro derecha, llevan a los críos a un colegio católico, se les ocurre llevar una pulsera de la bandera de España, o unos tirantes, que ya ha habido un muerto, por llevar unos tirantes de la bandera de España, tengan ustedes cuidado porque son objeto de una alerta antifascista. Y entonces entraremos en una graduación, de a ver exactamente hasta dónde llega la violación de sus derechos o directamente el impacto del golpe o la agresión. Ya lo saben, vivimos en esta España. Bueno, nos tenemos que marchar. Les dejamos con la película del día. No se lo pierdan. Ya saben, nosotros volvemos el domingo a las 10 con España Cuesta. Y mientras, tienen de lunes a viernes el programa de Algarra, Los Intocables, y tienen el sábado el programa de Jesús Ángel Rojo. Nos marchamos, ya saben, hasta que volvamos a levantar España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!